Bueno, y agradeciendo esta portada de negocios a Capcana, vive Capcana, donde estaremos hablando de noticias, noticias que llaman mucho la atención, Rafael. Mira, una noticia, sobre todo para los que viven en los Estados Unidos y mucha gente que está en esta onda de en contra de los cigarrillos y de los productos derivados del tabaco. Y es que Walmart, Walmart ha anunciado que estará dejando de vender cigarrillos y tabaco, cualquier producto derivado del tabaco en algunas de sus tiendas. Lo menciono porque ya en el pasado habíamos hablado de cómo Walgreens y también los amigos de CBS, que son las dos cadenas más grandes de farmacias en los Estados Unidos, habían hecho lo propio y habían empezado un proceso de pues como un rollout, verdad, un calendario en donde poco a poco fueron sacando los productos derivados del tabaco de sus tiendas. Y bueno, ahora es Walmart. Déjame ver si puedo encontrar esta noticia, Dios mío, porque yo no entiendo por qué. Yo tengo el enlace, le doy un clic y como que no me lleva a la noticia, yo no estoy entendiendo. Aquí está, aquí está, vamos a ver. Déjame ver, déjame ver. Esta es una noticia que el primero quien la reportó fue The Wall Street Journal. Algunas tiendas en California, La Florida, Arkansas, New México, Nuevo México están en la lista, aunque no ha sido una lista oficial, sino de una fuente anónima. Target ya había hecho lo propio a partir del año 1996, dejó de vender cigarrillos. También CBS Health empezó en el 2014. Déjame ver, déjame ver. Y también está Walgreens, ¿no? Sí. Así que, obviamente, esta es una decisión que no es fácil para tomar para una tienda tan grande, con tantas sucursales como Walmart, porque usted puede estar seguro que Walmart va de, en el mismo momento en el que ellos deciden que no van a vender cigarrillos, están rechazando una cantidad importante de ingresos. Sí, y una importante cantidad de portafolios, porque regularmente son varias marcas, debido al tamaño de sus tiendas, que ellos comercializan. Sí, señor. Así que, ahí está, Rafael. Hay toda una encerrona, yo te diría. Yo creo que eso es algo que lo venimos viendo desde hace más de 20 años, pero que se ha ido recrudeciendo con el tiempo, la encerrona a los productos derivados del tabaco, que poco a poco se han ido acorralando en tiendas especializadas. No es que el cigarrillo se va a dejar de vender, es que la gente que compra cigarrillos va a tener que ir al 7-Eleven de la esquina, a la tiendecita donde venden la gasolina, donde usted echa gasolina, que ahí siempre venden cigarrillos. Entonces, lo que alguien rechaza, a otro le significa un aumento en sus ventas. Pero, de todas maneras, estas grandes marcas, sobre todo del mundo detallista, pues se ven, diríamos que motivadas por sus propios consumidores, que le dicen, mira, no vende ese producto, porque ese producto es dañino para la salud. Y cosas por el estilo. Así es. Mira, Rabelo, y aterrizando en la República Dominicana, estas alianzas me encantan, ¿eh? Y es que nuestros amigos de la Asociación La Nacional se suman a la red de estaciones de vehículos eléctricos Evergo. Oh, qué bien. La más amplia y sofisticada en la región, con la instalación de un nuevo cargador en sus instalaciones, en su oficina principal. Pero que es el comienzo, tú sabes, de las instalaciones en las sucursales. Bueno, porque aquí empezó uno a uno. Claro. Así mismo empezaron otras instituciones financieras, comienzan siempre con su casa matriz, su oficina principal. Otras cadenas de supermercados también empezaron así. Vamos a poner uno aquí. Exactamente. Y después vamos a poner uno allí. Y después vamos a poner uno aquí. Cuando tú vienes a ver, tienen uno en cada sucursal. Pero claro, Evergo, que es la líder del mercado en este tema, Evergo se ha tomado, diríamos que, el mercado de República Dominicana y lo ha segmentado en la geografía nacional de una manera muy efectiva. Y creo que la Asociación La Nacional ahí está de la mano de la petición de los clientes, porque básicamente cuando las personas van a hacer sus operaciones o que tienen reuniones con ejecutivos allá de la Asociación La Nacional, pueden cargar sus vehículos eléctricos. También me imagino que eso servirá para ejecutivos, para también empleados que tengan este tipo de vehículos. Y además te estás identificando con un tema totalmente sostenible, que es el tema eléctrico en la República Dominicana. Así que felicitamos a esta alianza y con la gran cantidad de sucursales que tiene la Asociación La Nacional en toda la República Dominicana. Sabemos que estas sucursales poco a poco van a estar recibiendo la bondad de brindar otra opción más, Ravelo, de carga, que es lo que estamos buscando para expandir este parque vehicular de vehículos eléctricos. Así que excelente. Óyeme, muchos cargadores. Yo entré aquí rápidamente a la página de Evergo. Sí. Y el mapa se ve, tupío, Rafa. Sí, sí. Muchos cargadores nivel 2, cargadores nivel 3. No veo la cantidad exacta, obviamente. Eran unos 900 y tantos en algún momento. ¿Tú crees? Sí, creo que sí, que eran unos 900 en todo el país, quiero decir. Pero que sean tantos, ¿no? Déjame ver. Son muchos, ¿eh? Vamos a buscar la información. Son muchos, pero no creo que... Ese era el plan. Ese era el master plan. Ese era el plan de llegar a 900 en algún momento. No creo que tengan tantos. Vamos a ver si alguien tiene el dato de cuántos cargadores... ¿Cuántos cargadores tiene Evergo ya funcionando, no? En la República Dominicana. Pues, por favor, que nos lo haga llegar. Para nosotros compartirlos con la audiencia. Pero bastante, ¿eh? Porque inclusive... Desde cargadores nivel 2 hasta cargadores nivel 3. Y mira, aquí está la información que compartíamos ahorita. Jada Pinkett, quien es la esposa del actor Will Smith. Esa actriz, ella, aparece inclusive... Aparece inclusive, tiene un papel estelar en la última secuela de Matrix, de Matrix 4. Ya sale, por supuesto, con Naomi, la general Naomi, es su nombre. Y sale en un papel estelar en la película. Ella colocó un mensaje en Instagram. Que lo voy a traducir literalmente. Dice... Esta es la temporada de sanación. Y yo estoy aquí para ella. O estoy aquí para eso. En alusión, precisamente, o pudiéramos decir que en continuación al mensaje y al enunciado, al statement que colocó su esposo. Sí. Will Smith que decía que iba a estar trabajando, ¿no? Iba a estar trabajando para mejorar, para sanar. Porque esos son temas, quizás, que han venido corroyéndolo por dentro durante mucho tiempo. Y, bueno, pues lo agarró en un muy mal día. Sí. Y, bueno, para que te fijes que, como decía yo ahorita, los dos, la pareja, tanto Will Smith como Jada Pink Smith, pues están en esa misma dirección, ¿no? Claro, claro. Y la recomendación que trabajen también el tema de la familia. Bueno, porque ellos están hablando de sanación. Sí, sí, sí. Entonces, la sanación... Tiene que ser familiar también. Tiene que ser... Tiene que ser pareja, en familia. La reacción del hijo fue también para terminar de... Son muy jóvenes, muy reactivos, pero ese tema de que los Smith así es que resolvemos los problemas. No, no, no. No ayudó, no ayudó a la causa. Mira, Ravelo, hago la fe de rata. Sí. 300 cargadores en República Dominicana, como bien dices, de los amigos de Vergo, 45 en Panamá y 15 en Jamaica. El Master Plan son 900. Sí, exacto. Porque ese es un número que está en la cabeza, pero 300 son buenos, Ravelo. 300 cargadores. Pero que hay cargadores en todos lados. 300 cargadores son buenos. Te estoy diciendo... Yo estoy aquí viendo el mapa, ¿verdad? Aquí estoy viendo el mapa en la página evergonet.com y cuando uno se mete al mapa, estoy viendo aquí... Mira, yo estoy viendo aquí cargadores. Déjame abrir un poquito para ver esto mejor, porque esto es un tema. Sí. Vamos a ver. Mira, aquí hay cargadores. Obviamente, en la ciudad de Santo Domingo, que hay muchos. Sí. Boca Chica, cuando nos vamos para el este, San Pedro de Macorís, en Juan Dolio, en La Romana, en Dominicus, en Punta Cana hay bastante. Sí. En la ciudad de Higüey también hay, en el Ceibo, en Atomayor del Rey, en Vallaguan, en Monte Plata, en Sabana de la Mar, en Las Terrenas, en Nagua. Sí. San Francisco de Macorís, ahí en La Vega, en Jarabacoa, en Santiago de los Caballeros, en Moca, en Cabarete, Sosúa, Puerto Plata. También veo aquí en Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Las Matas de Farfán, El Cercado, Neiva, La Descubierta, Jimaní. Óyeme. Muy bien. Pedernales. Es decir, estoy hablando de lugares que son muy, pero muy lejanos. Muy alejados. Barahona. Barahona ahí. Sí, pero lo bueno es que tú… Barahona estoy viendo aquí cuatro cargadores. Bueno, pero de Barahona, por ejemplo, tú vas y cargas y arrancas de ahí para Pedernales como un cañazo. Y entonces cargan Pedernales y te regresan. Exactamente. Entonces, eso es Asua, veo aquí Baní, Constanza. Es decir, no, estoy mencionando rápido, ¿verdad? Sí, sí. Vía Altagracia, San Cristóbal, hay muchos cargadores, muchos, muchos, muchos cargadores. Y en el caso específico de la ruta, ahí es donde ellos son fuertes, la ruta de Santo Domingo al norte completo. Claro. Ahí vas y cargas seguro y… Y la ruta al este también. Bueno, esa ruta la hizo nuestro amigo hasta Monte Cristi, la hizo Carlos. Carlos, la antigua. La antigua hizo esa ruta y, por supuesto, cargando en Evergold. Mira, importante, quiero destacar que estos datos son 14 de octubre del 2021. Es decir, deben sumarse unos cuantos más. Claro, claro. Del 2021 a octubre, aquí a la fecha, ellos han colocado más. Pero son 300 y tantos cargadores que tiene Evergold, que son muy buenos, porque en el Caribe, República Dominicana es el lugar con más cargadores. Y además, Ravelo, hay que decirlo también, que no solo está Evergold en la República Dominicana. No. Hay otras marcas. Edesur tiene cargadores. También que se han sumado. Sí. Hay instituciones que tienen sus cargadores propios. Tienen sus cargadores propios. Cargadores propios. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, tú vas al edificio, para poner un ejemplo. Tú vas al edificio Alico, aquí en Labran Lincoln. Ahí hay tres cargadores, y no son Evergold, pero hay tres cargadores ahí. Sí, 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 sí. O sea, ahí tú vas, Ravelo llega, bueno, voy a visitar a una de las oficinas. Vamos a ponerme a cargar aquí. Fuapiti. Fuapiti, hijo. Ahí tu cargador ahí. Totalmente. O sea, que tenemos un buen banco de cargadores eléctricos ya en República Dominicana. Totalmente. Mira, ya para finalizar por mi parte, Rafael, en el día de ayer, fue ayer, no, no fue ayer, fue el martes. Sí, ayer fue, ayer era martes, precisamente, claro que sí. Estuve en el Mirador, ¿no? Que tú sabes que estos días son complicados. Estuve en el Parque Mirador Sur, en la Avenida de la Salud, y entonces cuando terminaba ahí de hacer un poco de ejercicio, había un equipo de promoción que estaba, pues, obsequiando este producto que se llama Ensure Sport. Un producto Ensure, un producto con mucho éxito en República Dominicana. Pero este yo no lo conocía. Ah, yo tampoco. Porque este es el, hay Ensure, que es para adultos. Sí, ese me da economía. Está el PediaSure, que es para niños. Hay también un Ensure para personas que tienen problemas de azúcar. Sí. Que no utiliza azúcar. Y este es un Ensure Sport. Ellos estaban obsequiando estos kits que tienen dos envases de tetra, son tetraprisma. Esto se llama tetraprisma, claro. Pero muy bien. Mira. Ah, pero muy bien el formato. Tú ves, un tetraprisma de 330 mililitros. Esto es el sustituto de la lata de aluminio, pero en cartón de tetrapack. Hay que decirlo, tiene una presentación muy moderna. Sí, sí, sí. Y el formato per se... Pónchame aquí, producción, pónchame aquí para que la cámara se vea más cerca. Le quedó bonito. ¿Eh? ¿Producción? Claudia. ¡Ey, Claudia! ¡Ey! ¿Eh? Así que le quedó muy bien la presentación, Ravel. Claro, claro que sí, claro que sí. Míralo aquí donde está el Ensure Sport. Tiene sabor a café, como un café con leche. Bueno, pero es un éxito entonces. Si tiene sabor a café en República Dominicana, es un éxito. Míralo aquí. Entonces, lo mostré, lo muestro, porque la verdad es que es un producto nuevo, el laboratorio SABOT, en la República Dominicana. Me gusta la presentación mucho. Y está muy bonita, muy vistosa. Ellos hablan de que tiene un precio de introducción en este momento. Mira, aquí está la cajita que estaban entregando en el kit de promoción. Entonces, nada, aquí está. No sé el precio. Vamos a investigar por dónde anda el precio. Les recuerdo que los productos, este tipo de productos no son baratos. Estos tipos de productos no son baratos porque son productos que son, vamos a decir, que son como complejos vitamínicos. Sí. ¿No? Especifica las calorías ahí. Sí, tiene 150 kilocalorías, 30 gramos de proteína. Bueno, todo el detalle, ¿no? De la gente que hace ejercicio. Bueno, ya después lo probarás. Claro, hay que tomar los fríos. Ajá. Claro, el frío. Porque una bebida de leche caliente no es una buena idea. No es una buena idea. Ya lo probaré. No he tenido la oportunidad todavía. Lo voy a poner en la nevera a probarlo y ver qué tal. Pero si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probarlo, pues escríbanos a través de nuestras redes sociales y compartan su experiencia con las demás personas. La segunda parte, ya para irnos, que me gusta de todo lo que tú acabas de decir. ¿El qué? Que ya se están haciendo activaciones en los lugares como antes. Sí, claro. Activaciones. Estas son activaciones. Pero mira, un camión era el que había ahí. Ajá. Sí, porque tú sabes que hay mucha gente al mirador. No, ese es el parque. Y para darle una cajita a cada persona. Sí. Un camión parado de reversa. Y ahí había un equipo de promoción dándole a todas las personas. Ese es el blanco del público de eso. Claro. Ensure, señores, es una excelente marca. Viví la experiencia con el proceso de mi padre. Y de verdad que es maravillosa. Sí, sí, sí. Y te puedo decir que es un producto con muchas cualidades, pero no es un producto barato. No. Barato no es. Proteínas, vitaminas y minerales. Todo en una bebida, en un solo envase. Así es. Así que vamos a agradecer, señores, a Capcana. Vive Capcana. Recuerda, Capcana, 20 aniversario. Descubre Capcana. Vamos a un break comercial. En el retorno venimos con entrevista. Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo de negocio.